Un teléfono móvil enchufado cargando que estaba encima de un sofá ha sido la causa del fuego originado este domingo en una vivienda de Guillena, en Sevilla, que se saldó con cuatro víctimas mortales, un matrimonio y sus dos hijos, de 16 y 20 años. Así se deriva del resultado de la investigación realizada por el equipo de incendios de la zona de la Guardia Civil, que concluye que la causa del incendio ha sido la explosión y combustión de la batería de un móvil que estaba cargando en la parte inferior de la vivienda. El pabellón municipal Cristian Hernández de la localidad acogió este lunes tanto el velatorio como la misa funeral por los cuatro fallecidos en el incendio, con una multitudinaria asistencia de personas que acudieron a dar su último adiós a esta familia. La consternación y el dolor ha sido la tónica dominante en las últimas horas en la localidad, que ahora conoce la causa que derivó en este triste suceso.